Buenas gente, estamos en Broken Sword 5, uno de los capítulos finales, bueno, me han dicho varias cosas, me han dado algún consejo, uno de ellos es una cosa que tengo que hacer ahora, que es combinar el mapa con la tabula, y que eso me va a salir una especie de rompecabezas, de puzzle o no se que, y también me han dicho que esta es la parte más difícil del juego, que me puede costar bastante, que no es fácil. Y la segunda, es que cuando me vaya a otro país, no me han dicho a dónde exactamente, pero que cuando cambie el escenario y me vaya a otro país, esa va a ser la parte final del juego, y de ahí hasta el final dura muy poquito, por si me quiero yo saber cuánto dura todo esto, si llego rápido hasta allí, pues será este el último capítulo, si no pues habrá uno más, yo imagino que será el penúltimo este, pero no creo que esto lo haga muy rápido. Vale, me han dicho tabula con el mapa o algo así, ¿no? ¿Cuál será? ¿La fotografía esta tal vez? No sabía si las notas de Geinen en la fotografía me servirían para descifrar la tabula. A ver, si es tan difícil como los glifos, se muestran en la parte superior de la pantalla, es esto de aquí. Bueno, supongo que habrá que hacer la misma combinación, ¿no? Esto con... No, los de abajo son distintos. Sí, esto no se parece en nada. A... ¿Y esto qué hace? ¿Qué pasa si lo doy aquí a 5? 5. No estoy entendiendo nada. L. A ver, espérate. Bueno, da igual. A. La haxe. Región de la ciudad del sol. Aquí que pone... Ciudad del sol. ¿Esto? No, coño, pero la L, ¿no? Sería la ciudad del sol. Es que los símbolos no coinciden ninguno, ¿eh? Bueno, con este sí. Ciudad del sol. No coincide del todo. Son como partes de uno y partes de otro, ¿no? ¿Ves? Este coincide un poquillo con este, pero no entero. No tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. Estoy atascado con los símbolos. Están compuestos por varias palabras, eso ya lo sé. El rey sol está hecho con un círculo para el sol y una V para el rey. Pensamiento lateral. Hombre, si hago esto rápido, lo mismo, acabamos esto y me puedo ir al final, ¿eh? Los números se representan con una línea vertical recta. Inicio ciudad del sol, viajar cinco días. A ver, aquí, inicio. Es que esto, por mucho que piense, no lo voy a averiguar yo, ¿eh? ¿Qué coño? Inicio esto. Inicio. Ciudad del sol. Viajar, viajar. Cinco. Es tontería que me ponga a pensar esto porque es que no lo voy a averiguar yo, esto en la vida. Inicio viajar. No, espérate, espérate. Viajar se ha puesto en esto. Está mal puesto. A ver, inicio. Ciudad del sol aquí. Esta no es. Entonces, esta sería ciudad del sol. Inicio ciudad del sol. Aquí ponemos viajar. Viajar. ¿Dónde coño estaba? Viajar. Cinco ahí, tal vez. Cinco. Aquí días. Pone día, nada más. Inicio ciudad del sol. Viajar cinco días. Este río. Viajar sur. Este, ¿dónde coño está el este? Este. A ver. Este río, viajar sur. Este. Esto tiene que ser río. Esta creo que no tengo que tocarla. Este río. Este río. A ver si pongo aquí viajar. Lo que pasa es que me lo va a cambiar, ¿eh? Yo creo. Este río, viajar sur seis días. Este río. Viajar. ¿Qué pasa si pongo aquí sur? No, me lo pone abajo. Y esta... Esta es viajar. Pero aquí no ponía nada de inicio otra vez, ¿eh? Sur aquí. No. Sur. No, eso no estaba bien. Viajar sur. Un poco rayada, ¿eh? Si es difícil, sí. Viajar sur seis días. Viajar sur. Lo que pasa es que esto está un poco raro, ¿eh? Eso no estaba bien. Que ya sé que no está bien. Seis. No. Espérate, a ver cuántas palabras hay. Seis días. Sí, creo que tengo que llenar las dos barras. Siete aquí. Vale. Inicio. Vamos por orden. Inicio. Ciudad del Sol, viajar cinco días. Inicio. Ciudad del Sol, viajar cinco días. No le diría, pero bueno, es lo mismo, creo. Este río, viajar sur. Este río... Aquí sería viajar. Este río, viajar. Y esto sería sur. O este. Pero es que se me va a cambiar el de arriba también. Sí, se me cambia el de arriba, tío. Esto tiene que ser viajar. Viajar, viajar. Es que viajar, viajar aquí dos veces, tío. Lo mismo no tengo que poner nada en algunos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho palabras ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sí. Sí, hay que llenarlas todas, ¿eh? Inicio. Ciudad del Sol, viajar cinco días. Inicio. Ciudad del Sol, viajar cinco días. Este y río. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Viajar sur seis días. A ver. Viajar. Aquí tiene que haber un sur. Sur. O sea, me cambia este, tío. Y este es sur, pero es que no puedo poner aquí sur. Viajar. Viajar. Este cual me cambia. Este hemos dicho que era viajar, ¿eh? Aquí si pongo sur. Seis aquí. ¿Y aquí días? No lo sé. Si es chungo, sí. Días, días. Estamos buscando días. Sur seis días. Sí. Sí. A ver. No me queda nada claro esto, tío. Desierto, origen, cuatro, río. Aquí vamos a poner un río. Aquí desierto. Desierto, río, acababa, ¿no? No. Cuatro, río. Vale. Desierto, origen, cuatro, río. Pues esto es un cuatro. Y esto, origen. Aquí desierto, creo, ¿no? No. Era en la otra. Lo que pasa es que esto me lo va a cambiar, tío. No se puede poner aquí otra cosa. ¿Qué pasa si pongo aquí desierto? Es que me lo va a cambiar arriba también. Desierto, origen, cuatro, río. Sí, pero es que me lo cambié arriba, tío. No, eso tiene que ser ciudad del sol. No tengo ni puta idea. Algunos de los símbolos representan direcciones. Direcciones. ¿Qué cojones? Lo miro en un momento y ahora seguimos. Vale, ya lo he mirado. Lo estaba haciendo mal porque hay que poner las salteadas. O sea que inicio. Aquí iría ciudad del sol. No en esa que yo había puesto. Inicio ciudad del sol. ¿Cómo era? Viajar cinco días. Aquí iría viajar. Aquí cinco. Aquí días. Inicio ciudad del sol. Viajar cinco días. Este creo que era este. Y esto era río. La primera fila de símbolos estaba resuelta. Ahí está. Todo empezaba a cobrar sentido. Y la segunda era... Viajar sur seis días. Viajar está. Aquí sur. Seis días está. Aquí desierto. Origen primero era. Creo que era desierto primero. Desierto. Origen. ¿Qué más? Cuatro ríos. Vale. Pues quedaría este. Origen. Este. Cuatro. Y ya estaría. Las indicaciones son. Empieza en la ciudad del sol. Viaja cinco días al este hasta un río. Viaja hacia el sur seis días por un desierto hasta el origen de cuatro ríos. Origen de cuatro ríos. ¡Eh, Nico! ¡Lo he resuelto! Lo he resuelto un poco de trampa, pero bueno. La tabula veritatis son un conjunto de indicaciones. ¿Indicaciones a dónde? Aquí cada vez que encuentro algo, macho, es un mapa para otra cosa. Y cuando lo encuentro, otro mapa. En la ciudad del sol, Geinen ocultó la ubicación en su mapa. Luego hay que viajar cinco días al este hasta un río. Después ir al sur y viajar seis días por un desierto. Hasta el origen de cuatro ríos. ¿Y qué es eso de ahí? No estoy seguro, pero tiene que ser importante, ¿no? Exacto. Lo suficiente para los gnósticos como para intentar mantenerlo un secreto durante siglos. ¿Y sabes qué? Creí haber encontrado una salida. Sí. Qué oportuna. Mientras estabas ocupado haciéndote el erudito, encontré esto. A Siria nos vamos. Pues ese era el país. ¿Qué hizo? Si nos vamos ahora para Siria será el último. No, abrigo la puerta. ¿Y si nos estamos perdiendo algo? ¿Cómo qué? Fijo. Si Geinen murió buscando una salida, tiene que tratarse de algo más que de un simple botón oculto. Pues sigamos buscando. Vale. Botón secreto. En el idioma perdido de los mecanismos medievales, ese sonido era de decepción. Sueños sin cumplir y tristeza. ¿Podremos encajar el botón con algo? Imagínate que darle más fuerte no serviría de nada. No, si no quiero darle más fuerte. Quiero encasquetar. A ver si puedo encasquetar aquí y revuelver. Eso no iba a suceder. ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? A ver el cadáver si tiene algo. Antes creo que no me había salido para... No me había salido nada para mirarlo. Teníamos que descubrir cómo salir de ahí. Los restos de alguien muerto hace tiempo. Caído sobre la tabla con un orificio en la calavera. No tiene nada. La estatua es la clave, eso lo sé. ¿Qué pasa si le doy aquí con la tabla? A ver, Nico, si me da alguna pista. ¿Eh? ¿Estamos más cerca de salir de aquí? Tiene que haber una forma de liberar la puerta. Algo que se le escapó a Gainel. O algo que Gainel no sabía. Eso es. Esto era un santuario gnóstico. ¿Qué habrían hecho los gnósticos? Yo qué sé. Pues ya estoy perdido otra vez, eh. No me jodas. ¿Sería una representación de Lucifer? Sería. A ver si la estatua... A lo mejor hay que ponerla en un punto exacto... Para que el botón se accione bien. Vamos a ir moviéndola y pulsando. No había pasado nada. No, bueno. A ver ahora. Ahora sí. Algo importante, pero... ¿Le doy otra vez? A ver la puerta. La puerta nos había dejado encerrados. Habría sido imposible abrirla haciendo palanca. Ya, pero ahí ha sonado algo. La verdad que no me gustaría dejar aquí el medallón, eh. Pilar. Sabía que representaba el árbol de la vida. Lo mismo tengo que... Volver a moverla. Ir dándole. Hay que seguir una especie de combinación, ¿eh? Volví a empujar la estatua. No había pasado nada. No. Vamos a dejarla como estaba. Voy a probar a pulsar ahora, por si acaso, pero no creo. No había pasado nada. Algo me está faltando aquí, ¿eh? ¿Qué podrá ser? ¿Era aquí como estaba cuando he pulsado antes? No, no. Creo que era una más. No había pasado nada. No, es una más. Aquí al lado hay como dos taburetes. Pero no me deja poner nada en ellos, creo. No había pasado nada. A lo mejor no ha pasado nada porque ya ha pasado antes. Estoy un poco perdido. La luz del medallón ilumina unas zonas de la pared. ¿Qué significa eso? No lo sé. Para que miren las direcciones correspondientes. Vale. Este árbol era el de... Y el otro de la sabiduría, ¿no? Creo que se suponía que representaba el árbol de la sabiduría. Vale. Entonces, está esto en azul. Que el azul es el de la sabiduría y está mirando. Hay que cambiar esto. Creo que sé lo que hay que hacer, ¿eh? Hay que cambiar el medallón de sitio y que ilumine al Jehová este. Y giramos la estatua. A ver si está mirando a Jehová. No, está mirando a... Supongo que habrá que hacerlo tres veces, ¿no? Uno por cada escultura. Vale. Y ahora debería mirar para el árbol que tiene a la izquierda. Volví a empujar la estatua. ¿Qué tal ahí? Yo creo que una más, ¿eh? No sé si hay, ¿eh? O me he pasado. Lo mismo me he pasado. Es que esto se baja todo el rato cada vez que le doy, macho. Dale otra vez, anda. Volví a empujar la estatua. Una más. Tiene que mirar a este pilar de aquí. Que no es que esté mirándolo, pero bueno. Ahí está. Eso no como que algo importante había pasado. Vale. Y ahora, imagino que habrá que enfocar al relieve de abajo. Y, pues, o de frente o mirando para atrás. Seguramente. Si no es así, va a ser mirando para atrás. O sea, Nico, podrías quedarte todo aquí dando el botón. Sí, era esta. Puerta abierta. ¿Esa es la puerta? A ver si puedo coger el medallón, ¿eh? Gracias a Dios. Estaba empezando a temer que nos quedaríamos aquí. Los dos solos. Para siempre. Sería una pesadilla para ti, ¿eh, Nico? Espérate, coge el medallón. Podría haber formas peores de quedarse atrapado para siempre. La puerta. Vamos, George. Espérate, coge el medallón. Perfecto. Venga, nos vamos. Nico y yo por fin teníamos la Tábula Veritatis. Solo necesitábamos encontrar a Eva, rescatar a Marqués y darnos a la fuga. No se muera ahora, viejo. Coño, está aquí. Han pillado a Eva, ¿eh? Por última vez. ¿Dónde está la Tábula? Nunca la encontrará. Está aquí, en la capilla, ¿verdad? Díselo, papá. No le diré nada. Mire a su hija, señor. Mi hombre estaría encantado de hacerle daño. No dejaré que despierte a Lucifer. Sumiría al mundo en el caos. George, tenemos que hacer algo. ¿El qué? Ellos tienen armas. Se está muriendo. Dígame lo que quiero saber. ¿Qué hago? Nunca la encontrará. Con suerte, Langham no descubriría que la pistola no funcionaba. Quieto, Langham. Pero si es el estadounidense que más detesto. ¿Y la Tábula? Yo qué sé, no la he visto. Aunque la tuviera, ¿por qué iba a dársela? Porque no tiene otra opción. Por Dios, dispárele, George. Sí, vamos. Dispare. ¿Sabrá que es falsa? No me tiente. Esa arma es chatarra. Démela antes de que se haga daño. La ha pillado. No confiaba en mis posibilidades con una pistola oxidada. A ver. ¿Tiene la Tábula? Eh, no. No, no la encontramos. Miente. Le juro que mataré al viejo. Repito. ¿Tiene la Tábula? Hostia, no me cree, eh. A ver, a ver qué hacemos. Porque no me está creyendo. Si le digo que no, le va a pegar un tiro al viejo, ya verás. Y si le digo que sí, se la va a llevar. Pero bueno, imagino que habrá forma de volver a recuperarla, eh. Venga, toma. Si se la doy, ¿promete que nos dejará marchar a todos? Le doy mi palabra. No, George, no. Ya la recuperaremos. La Tábula Veritatis. La verdad es que necesito llevarme a la chica. No, 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 hemos hecho un trato, hijoputa. El viejo solo nos retrasaría. No, yo me quedo. Mi padre necesita asistencia médica. Si no lo atienden, morirá. Ah, ¿en serio? No me jodas. Querer a la Tábula, hijoputa. Me ha cagado, seguro. La sangre no se podrá en el infierno por lo que ha hecho. Infierno será lo contrario, créame. El mundo será un lugar mejor, George, cuando Jehová haya sido destruido. ¿Qué? Lucifer nos liberará. No puede destruir a Jehová. Puedo. Y lo haré. Trae a la chica. Pero prometió dejarnos marchar a todos. Ella puede que me sirva. Uno de mis hombres estará fuera. Se intentan seguirme. Dispara. Sería un placer, jefe. Se lo han cargado, ¿eh? Bueno, no, está vivo. Pero dudo que salga de esta. Debe recuperar la Tábula. Lo haré, lo haré. Ni siquiera sabemos a dónde se dirige. Solo sabemos que está en alguna parte de Oriente Medio. ¿Nada más? Había una nota. Algo sobre nuestro destino se encuentra en el paraíso. Hostia, han palmado bastantes aquí en el juego, ¿eh? El cura este. El rey. El hoax. Y no sé si quedará alguno más. En el génesis hay un río. Nace en el paraíso. Y se divide en cuatro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese sitio? Ese paraíso. En el Edén. Va al Edén. Sí, pero ¿dónde coño está el Edén? ¿El Edén del Edén? Eso es una historia de la Biblia, un mito. No, es un lugar real. Es donde Jehová creó la vida. Y Lucifer le dio a Eva el conocimiento. Donde los dioses están en equilibrio. Y ahora Langan tiene la Tábula para guiarlo hasta allí. Solo usted puede detenerlo. Lo haré, lo haré. Debe derrotarlo. ¿Cómo? Eva. Ella sabrá. Eva, vas a ver. Esa no tiene ni puta idea. Había muerto, pero tenía razón. Palmo. Debíamos detener a Langan y rescatar a Eva. Pues nada, hasta otra, Marqués. Esto va a estar cerrado seguro. ¿Dónde coño vas, Nico? A mí no me deja moverme. No me... Ahora. No sé cuánto tiempo llevo. Escucha. Esto es un grave error. Vale, que hay uno ahí. Tienes que dejarnos salir. Asoma la cabeza por esa puerta y te meto un tiro. ¿A que no? Vale. Aquí había un balcón. Hay que salir por el balcón de alguna forma. Había una puerta al pie de los escalones, pero yo no habría podido llegar hasta ella. Ese es el que me había atacado ahora, ¿no? Imagino. Canarón. Podré saltar de aquí a aquí y como paso por aquí, si me ve. Abajo. La puerta daba a una zona desconocida de la capilla. No pensé que se pudiera acceder a esa puerta desde el interior de la capilla. ¿Alcantarilla? El canalón pasaba por una tapa de alcantarilla. A ver qué objetos tenemos aquí. ¿Qué tal si meto el móvil? No, ese móvil es para llamar nada más. Estoy pensando en hacer una distracción. Pero ¿cómo? Hostia, ¿le puedo tirar el martillo a este? El guardia estaba muy lejos para darle con el martillo. A ver si puedo medir aquí la radio. Sí. Subo. O que venga y le tiro el martillazo cuando se acerque. Como te caiga es la hostia que te vas a pegar. Coloqué con cuidado la radio sobre la alcantarilla. Vale, ahora en lo que se acerque le voy a tirar el martillo. A ver si cuela. Tendría que bajar hasta aquí. Árbito, he visto una salida. Te lo advierto. Dispararé. Venga, dime qué le vas a dar ahora. Espérate que baje un poco más. Si quería estar seguro de darle, tenía que esperar a que se acercara más. Vale. Dale en la cabeza, tío. No falles. Opción. Vale. Fuerte abierta. Ya podemos salir. ¡Hala! Camino libre de Nico. Espérate, ¿puedo hablar contigo? No sé, a lo mejor me cuentas algo. A ver, Nico, pero háblame, cojones. Bueno, no, no quiere hablar. Así que nos vamos directamente. ¿Qué le has hecho al guardia? Los peldaños estarían resbaladizos. Sí, cayó. No cuela, ¿no? Nico, mira. Hay una cabina del teleférico lista. Rápido, antes de que la hagan bloquee el sistema. Vale. A ver si puedo guardar aquí. ¿No crees que deberíamos haber esperado a la siguiente? Nada, sí vale, ¿no? Lo hemos cogido, ¿no, Nico? ¿A qué viene tanta queja? Si pudiera abrir esta ventana, creo que estaríamos bien. O puede que no. No te desesperes todavía. Pensaré en algo. A ver si me deja guardar. Vale. Pues vamos a guardar aquí. Y a ver cuánto llevo completado. Porque el siguiente yo creo que va a ser el último. 85. Sí, puede que el siguiente sea el último. Pues nada, lo dicho. Voy a dejar aquí el capítulo. Y nos vemos en el siguiente, que será el último.